Entonces, en ese sentido, yo incluso estaba pensando, considera la gente que yo me imagino de Estados Unidos, y le pido permiso a la persona de ustedes, el país de la gran ciudad de Estados Unidos. Sí, sí, sí. No, hay personas valiosas en todos los partidos. Y, señor presidente, usted es el presidente más respaldo y más podrá él ayudar. De acuerdo.